Derechito al vicio, somos R.S.Cine y en esta ocasión especial venimos a traerte un nuevo unboxing de sobres de cartas del Pokémon online. Pero además de eso vamos a estar jugando un par de partiditas para estrenar uno de nuestros mazos de, bueno, sería del Garchomp de Cintia. El Garchomp que está en su propio deck junto con un Lucario, junto con varias cartas de la entrenadora favorita de Pokémon en uno de estos mini torneos que podemos participar. Todo esto y más a continuación, pero antes que nada queremos agradecer a los que nos siguen todos los días, a los que nos escriben en Instagram, en Facebook y en YouTube. Muchas gracias a ustedes por seguirnos, por vernos, por bancarnos y ahora sí, vayámonos derechito al vicio. ¿Por qué, señores? Porque miren, tenemos un montón de sobres para abrir. Un montón de sobres y con un poco más de poque pesos podemos abrir también un nuevo buster para un nuevo unboxing. Vamos a ver qué, los paquetes que tenemos para abrir son los de Celebraciones o Celebrations, como lo quieras llamar. Es buenísimo, vienen cuatro cartas especiales por sobres. Se puede decir que es para rememorar las mejores cartas, las mejores épocas, todos estos años de Pokémon, de vicio, de poqueentrenar. Claro que sí, y obviamente también es para reeditar estas cartas importantes, con un valor mucho más baratel y más cercano a cualquier jugador que hoy en día quiera tenerlas. También tenemos, a ver, un par de Cofres Infrecuentes. Cofres Raros Holos tenemos un par. Cinco sobres de Astros Brillantes. Cielos Evolutivos tenemos un par. Serie de Espada y Escudo tenemos el de Estilos de Combate, que todavía no lo completamos. Tampoco tenemos, a ver, Golpe de Fusión, tenemos cuatro sobrecitos. Y tenemos algunos, por ejemplo, de Oscuridad Incandescente. Seis de Reinado Escalofriante para ver si nos sale un B que necesitamos. Un B Psíquico para poder reforzar nuestro mazo expandido. Tenemos acá 3 de Voltaje Vivido. Tenemos también de HeartGold and SoulSilver, porque hay cartas clásicas que te pueden reservir en el formato expandido de este juego, o en el formato sin límites. A ver, tenemos de Negro y Blanco también un pack de Mejora. Pack de Mejora también de Nobles Victorias. Otro de Próximos Destinos, de Tormenta Plasma. Tenemos al Borde de Guardianes, tenemos acá uno. Imaginate si nos sale una... un Pulpix. Imaginate si nos sale un Airtals de Alola, todo hecho todo de nieve. Lo queremos... a ver, Unión de Aliados también está bueno. Sería Tag Team en inglés y de Antiguos Orígenes. Tenemos ahí a ese Tiraritar que está buenísimo. Pero bueno, antes que nada vamos a arrancar con los eventos. Ya hemos participado en un par de estos en videos anteriores, pero... Pero siempre podés participar más. ¿Por qué? Porque podés ganar varias recompensas que están copadas. Tenés el formato expandido, donde podés usar un montón de cartas antiguas que no podés usar en el formato estándar, que es el actual, y tenés después los Temdex. O sea, podés usar los Dex personalizados, los Dex que compras, para poder participar de este torneito. Solamente que hay una diferencia de premios. Por ejemplo, acá el primer puesto, en el formato de estructura, tiene por ejemplo dos sobres de Astros Brillantes como premio, un sobre aleatorio, puede salirte cualquier cosa, y doscientos Poképezos, o fichas de entrenador, como lo dicen acá. Mientras que, en el expandido, vamos a ver, tenemos como premio tres sobres de Astros Brillantes. Tres sobres de formato expandido de cualquiera puede ser, y cuatrocientos Poképezos, o sea, casi que duplicas. Casi que, bah, duplicas no, pero terciarizas un poco más, ganás mucho más. Así que vamos a participar del torneo, primero el Temdex, para probar a nuestro nuevo deck. Como vieron, ya tenemos abismos ocultos, que es el deck de Kyogre, y destrabamos también, por acá, Control del Chaos de Tiranitar, ya lo habíamos jugado. ¿Qué más tenemos? Tenemos, a ver, Luna Oculta, donde tenemos el deck de Luna, la que, la verdad, es que la pillo bastante, no es tan rápido como debería ser, y tenemos Impacto Match. Impacto Match es el deck de Tirpa, de Garchomp, es el deck de Cynthia. Mientras esperamos, uh, ya tenemos el primer duelillo, con Ciesigia, que tiene un deck de Rillaboom, que es un deck potente, es un deck donde tiene que cargar, sí o sí, a su Rillaboom con cartas de hierba, bastante bueno, bastante eficaz. ACMR de desayuno, mientras tanto, tomamos un tecito, y vamos a ver, ¿qué carta ponemos? Un Riolu, o ponemos un Yungoos. Vamos a meter un... un Riolu, vamos a meter un Riolu ahí, como Pokémon inicial. Y tenemos para meter un Yungoos acá en nuestra banca, y comenzamos. ¿Qué Pokémon va a tener el oponente? ¿Con qué va a arrancar? ¿Va a arrancar con una mano dorada? Uh, arrancó con Maractus, que es un Pokémon golpeador, un Pokémon que va acumulando energías, y tiene posibilidades ilimitadas de darte, y causarte mucho daño. Pero bueno, de nuestra mano, podemos darle una energía a Riolu para empezar a atacar. Vamos a activar la carta de Cintia, para cambiar la mano por completo. A ver si tenemos un pequeño Gible. Vamos a utilizar la carta de Nidogol, para poder invocar a nuestro pequeño dragón, a nuestro pequeño pony. Vamos a ver qué otras cartas tenemos por acá. Solrock, Hipopotas, Spiritomb. Bueno, vamos a meterle a Gible. El bueno de Gible. Bueno, arrancamos con Riolu. Podemos activar el efecto de detección, que te permite lanzar una moneda, y si sale cara, evitar todos los daños de ataques. Tataratata, y cualquier efecto en batalla. O podemos empezar a pegarle. Vamos a activar detección. Y ahora sí, en este turno, no sufrimos daño alguno. El oponente activa Super Ball, para atraer al campo, o a la mano, mejor dicho, su cotone. Pero mira, ya está evolucionando a su Tuoki. Ya va por el camino de Rila Boom, rápidamente. ¿Qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer? Vamos a activar el efecto de Profesor Kukui, para agarrar un par de cartas. Y así conseguimos a nuestro Lucario. Sí, vamos a darle una energía al Lucario, para poder atacar. Y tenemos este extra de 20 puntos de ataque, gracias al efecto del Profesor Kukui. Vamos a meter en nuestro campo un Espirito. Y arrancamos a atacar con Puyamisil. Pero no fue suficiente. Con 20 puntitos más, podríamos haber bajado a Maractus. Pero bueno, el efecto de Aula Premonitaria que tiene Lucario, que me copa mucho, es que una vez por turno, si tenés a Gan en el campo, no, no. Perdí a mi Lucario. Perdí a mi Lucario. Nos arriesgamos, o vamos a jugar con Espirito. Mientras que evolucionamos al buen Gible, con su Gabite, que lo tenemos acá en el campo. Vamos a ver, vamos a darle energía a Espirito, o a Gabite. Yo te diría, yo te diría que... A ver. Espirito nos permite activar el efecto de Mundo Sin Luz, o aterrorizar. Así que en el siguiente turno, mi oponente no puede atacar. Vamos a activar este efecto. Nos sirve bastante. Mientras que evolucionamos a nuestro Gabite. Y ahora sí, todo aterrorizado, el oponente no tendría que atacarnos. Pero, cabe la posibilidad de que cambie su Pokémon, por alguno de su banca directamente. Ahora el oponente activa la carta de Paul, y tiene tres cartas más en mano. Hacer ACMR de desayuno de nuevo. Y ahora veamos, ¿qué es lo que va a hacer? Va a cambiar. Va a evolucionar a su Tuvoki. Va a atacarnos con su segundo Maractus. Sí. Activó la carta de cambio para atacarnos con de todo. Y activó la carta de poción para curar a su pequeño Maractus. Pero bueno, no fue suficiente. No fue suficiente para bajar a nuestro espíritu. Podemos ya evolucionar a nuestro Garchomp. Garchomp, a ver, no tiene una habilidad propia, pero tiene un efecto con cuchillas reales que si nosotros activamos la carta de Cintia, que es la carta partidaria de la entrenadora, en ese mismo turno nosotros subimos 100 puntos de ataque en nuestro daño. Así que vamos a estar dándole poder a nuestro Garchomp para empezar a atacar con de todo. ¿Metemos un Hipopotas en el campo? Claro que sí, vamos a meter al bueno de Hipopotas. Vamos a atacar de nuevo con Mundo Sin Luz porque quiero la carta de Cintia en mano. Quiero la del Profesor Kukui. Me sirve bastante. Y ahora sí. En el siguiente no, pero en el próximo turno vamos a activar la carta de Cintia con el poder de Garchomp. Así lo bajamos de una Maractus. Así no nos sigue causando daño. Pero bueno, el entrenador activó la carta de Poké Gear 3.0 con el cual va a poder sacar esta carta partidaria de la profesora y poder renovar toda su mano. Pero antes va a activar la carta del Poké Chico, el Poké Cosplayer. Trajo su mano el de Goose que le permite alimentar de energías a sus otros Pokémon. Pero para eso tiene que cambiarlo a modo activo y eso es lo que va a hacer. Va a empezar a cargar seguramente a su Twokie. Porque puede cargar hasta con 3 energías de hierba como pueden ver en pantalla a cualquier Pokémon de su banca. Todas las energías las extrae directamente del deck. Así que el de Goose es una muy buena carta. Muy buena carta para este deck de hierba. Para el deck de Rilaboom. Después tenés otro que es la evolución de Cotone que está buenísimo. La evolución de Cotone con una sola energía te causa 50 de daño. Y si no, te puede levantar el Pokémon activo del oponente. Está bastante buena. Pero, 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 pero nosotros necesitamos darle más energía a Garchomp. Necesitamos causar terror. Básicamente, en este momento. Vamos a activar el efecto del Profesor Kukui. Vamos a buscar la turn. Con turno o la evolución de Hipopotas. Oh, no. Mejor vamos a buscar a... A ver. Si tenemos un... No, no tenemos. No tenemos. Ah, debe estar entre... Entre nuestras cartas premios. Otro Lucario. Pero bueno, vamos a buscar a Hipodon. Mejor. Tenemos a Hipodon ahora en mano. Bastante bien. Y podemos cambiar de... Podríamos cambiar. Nos conviene cambiar. En este momento, solamente podemos activar la carta de... Veamos. Nuestro cementerio. Tenemos al Profesor Kukui ahí. Podemos volverlo a poner en la mano. O activar a terrorizar. Si vamos a activar a terrorizar. Solo para causar un poquito de daño. Pero bueno. Justo ahora activa la carta de la Profesora. Con el cual cambia su mano por completo. Y... ¿Qué tenemos? Vamos a revisar su cementerio. Vamos a revisar que en su pila de descartes... Hasta ahora solamente jugó un cambio. Una investigación de profesores. Un poque chico. Una Super Bowl. Todavía tiene suficientes cartas su mazo. Como para seguir peleando. Y puso en el campo otro pequeño Kruki. Para evolucionarlo con de todo. Pero bueno. En este turno. No. En este turno todavía no... No alimentó más de energías a sus Pokémon. Vamos a invocar ahora a nuestro Garchon. Y tenemos acá otro Jungoos. Que está bastante lindo. Bastante copado. Alimentamos a nuestro Garchon. Pero activamos la carta de Cintia ahora. Se me hace que... En este turno no hace falta jugar la carta de Cintia. Capaz en el próximo. O... Si deberíamos. No. En el próximo para causarle mucho más daño. Pero bueno. Vamos a ver. Este ataque hace 50 puntos de daño a uno en el épocón de tu rival. Bien. Eso lo entiendo. Vamos a activar entonces... Picadorraudo. Para atacar a su... A su Toki. Que ya lo tiene con energías. ¿Podríamos haber atacado a Marctus también? Sí. Podríamos haberlo hecho. Pero nos preocupa mucho este Toki. Este Toki que seguramente ya evoluciona. Necesita tener daño. Así lo bajamos de una. Con este efecto podemos atacar a Cotone. Pero no era suficiente daño el que le causamos como para bajarlo. A este Grookey tiene 70 de vida. Así que faltaría 20 más de vida. Y bueno. Acá tenemos la carta de Winch Seacott. Que es... Tío. Muy linda carta. Muy lindo diseño. Y tiene el efecto Viaje Algodón. Que puede levantar nuestro Pokémon. Y meterlo en nuestra baraja. Es jodido ese efecto. Pero bueno. Lo activó. Lo activó. Ah. Lo activó. No. 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 ¿Por qué tuviste que hacer eso? No. Vamos a meter a Espirito. ¿Por qué tanto hablo de este Whiscicott y lo termino invocando? ¿Por qué? Pero bueno. La vida no es tan buena. Bueno. Vamos con... Vamos a estudiar la carta de Cintia para renovar nuestra mano. Este video se va a hacer más corto de lo que parece. Vamos a meter a... Vamos a meter a nuestro pequeño Junkus. A este Junkus Among Us. A ver qué más. Vamos a activar el efecto. Sí. Vamos a activar un mundo sin luz. Que es exactamente lo que es este duelo. Es un mundo sin luz. Abrimos y recuperamos la carta del profesor Kukui y de Cintia. Pero bueno. Se termina el turno y aquí va el que hace el oponente. Que ya lleva una ventaja enorme. Tiene el campo cargado. Tiene pokémones en la banca. Tiene 4 premios en vez de 6. ¿Nos puede ganar? Tranquilamente sí. Tranquilamente sí. Pero todavía tenemos algo de esperanza. ¿Por qué? Porque le causamos algo de daño a su Tuoki y a su Maractus. El problema señores es que en su mazo. El mazo de Rilabun que lo conocemos bastante bien. Tiene un par de cartas para curar. Tiene un par de cartas para salvarse las papas. Y ahora sí. Cliqueando con de todo. El ataque del Maractus del oponente no funcionó. Vamos a evolucionar a nuestro Junkus. Para que se vuelva un presidente despota. A ver, tiene ataque sin identificar. Y tiene el ataque surrar. Bastante bien. A ver qué más podemos hacer ahora. Tendríamos que alimentar a otro Pokémon. Al pequeño Rolu. ¿Sabes qué? Tenemos que alimentar... Sí, tendríamos que alimentar... Vamos a activar la carta de Tilo. Para tomarnos un T de Tilo. Vamos a meter Escapatín. Vamos a... ¿En quién confiar? ¿En quién confiar? Vamos a meter a nuestro Hipotón. Ya está. Vamos a meter a nuestro Hipotón. Y vamos a... Vamos a activar el efecto Aterrorizado. ¿Qué estrategia seguir? ¿Volver a invocar a Gavai? ¿Volver a tratar de evolucionarlo? ¿O alimentar a nuestro Hipotón para que ataque con de todo? Encima tengo... Mirá, es débil ante los tipos hierbas. Mi Hipotón es débil contra los tipos hierbas. O sea, no me conviene que lo ponga a enfrentarse con cualquiera de estas bestias de hierba. Porque me va a ganar. ¡Me va a ganar! Pero bueno. Vamos a ver. Que está cargando totalmente a su Malactus. Para cambiarlo de lugar con su otro Malactus. Ahora sí puedo atacar con su Malactus. Y ¡Ah! Causo suficiente daño. ¡Ah! Causo suficiente daño. Pero bueno. Vamos a cambiarlo. Vamos a por Hipotón. ¿Qué hacemos? Tenemos al Ghibel. Tenemos al Ghibel. El siguiente turno nos va a evolucionar. Así que vamos a cargarlo a Ghibel. Vamos a activar el efecto de... Hanson. Y ya tenemos al Ghibel. Y ya tenemos a nuestro Garchomp y a nuestro Gabite en mano. Así que tenemos que sobrevivir. Tenemos que sobrevivir este turno. Y nos vamos a rezarle a Santa Teresa. A ver si Santa Teresa nos ayuda a ganar este partido. Que la tenemos ya re mal. Ya la tenemos re pero re jugada. Estamos 3 contra 6 cartas premios. Y ya tiene su banca cargadita. Y consiguió a Riela Un. Ya tiene a Riela Un en mano. Y lo va a invocar ahora mismo. Está cargado como para activar el ataque de redoble de tambor. O batería de asalto. Y si. No lo bajo. No lo re bajo. Vamos a meter entonces a... Gungyos. Vamos a meter a Gungyos ahí. En si. Este duelo ya está mal. Este duelo ya está terminado. Pero no nos vamos a rendir. Porque queremos al menos los Pogpesos de este partido. A ver. Vamos a activar la carta de Malazada. Para quitarle un poquito de daño a nuestro Gungyos. Vamos a activar. Metemos un Hipopotes en el campo. Metemos otra energía. Agabyte. Activamos el efecto del Profesor Cocuy. Para agarrar dos cartas más. A ver. Sol Rock no nos sirve en este momento. De hecho me acabo de dar cuenta de que nuestro mazo... Nuestro mazo tiene cartas de estadio. Bueno. Vamos a ver qué sucede. Vamos a ver si sobrevivimos al siguiente turno o no. Porque bueno. Digamos que perdemos. Digamos que perdemos. Pero al menos quiero bajar a su Rilabum. Quiero bajar a su Rilabum antes de que esto termine. Para que no digan... No. No pudiste bajarlos con tu deck de Cintia. No le puedo hacer eso a Cintia. ¿Entienden? Si o si. Tengo que mostrar que hay un poco de poder en este deck. En este deck lleno de Gungus. En este deck lleno de Riolus. En este deck lleno de Hipopotas. Pero bueno. Ahora sí me lo bajo. Esto es como el gol de oro. Esto es como... Ah mirá. Tenemos nuestro deck a código cero. Vamos a meter a código cero en la banca. Para que haga presencia. Nada más. Vamos a meterle una energía al Garchon. Vamos a activar el efecto de Cintia. Y mirá. Si esto fuese Yu-Gi-Oh. En este mismo momento me jugaría una carta trampa. Y me destrozaría los sueños. Pero bueno. A ver. No. Esto es todo amigos. Vamos a... De hacerle un bien jugado. La verdad es que jugó bastante bien. Pero. Vamos a... Bajarnos a su Rilabum. A ver si. Este tendría que ser nuestro último turno. Si nos ataca con Maractus. Pero no. Puso un Llegus. Puso un Llegus para alimentar a su nuevo Rilabum. Que ahora sí. Va a venir con venganza. Va a venir con ganas de bajarnos todo. Pero bueno. A ver. Pero bueno. A ver. Un solo Pokémon que deje y que me ataque ya gana. Así que igualmente. Bueno. Vamos a... Activar al Profesor Kukui. Y vamos a atacar con... Cuchillas raudas. Cuchillas raudas. No. Vamos a atacar con... Sí. Con cuchillas reales. Ahora sí. Es hora de recibir el golpetazo. Es hora de recibir la bofeteada de Rilabum. Que sí. Bueno. Con esto se termina este mini torneo. Y vamos a tener que jugar otro par de partidas para probar más mazos. No. Pero pará. 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 Todavía no terminó. Todavía no vi la campana. Así que vamos a jugar la carta de Cynthia. Y... Sí. Quiero. Quiero cambiar todas estas manos. Quiero bajarme a Rilabum otra vez. Una y otra vez. Me quiero despedir de este Rilabum. Bien. Le vamos a poner energía a Riolu. Vamos a meterle energía a Riolu. Vamos a ver si conseguimos a Lucario. Aunque... Ah, no es cierto. Lucario no está en nuestro mazo. Lucario quedó atrapadito en el... A ver. Vamos a... Vamos a buscar a Gabyte. Porque sí. Porque sí. Tiene que estar acá entre nuestras cartas premios nuestro Lucario. Pero bueno. Cuerda huida. Ah, re huía. No, para nada. Nosotros activamos cuchillas reales. Y no huimos. Nosotros no vamos a huir de este duelo. Aunque sabemos que ya lo perdimos. Pero bueno. Un solo ataque más que nos dé Maractus. Y ya perdimos. Pero bueno. Fue divertido. Sí. Fue divertido. Así que... Césigia. Si estás viendo este duelo que no creo que lo... Vea. No creo que vea este video jamás en la vida. Te decimos que jugaste bastante bien. Encima miren. A Césigia. Le quedan como 4 minutos más o menos. De tiempo de juego. Mientras que a nosotros nos quedan 2 minutos y medio. Estuvimos tardando mucho más en jugar que él. Pero bueno. Llegamos a hacerle 3 puntos de daño. 3 cartas premios. Pudimos sacarle al menos. Ahora sí. Recuerden que en cada uno de estos torneos tenés una mini ruleta por ronda. En esta ocasión ganamos 25 poquepesos. Pero bueno. Veamos. 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 Si Césigia que no ganó va a pelear ahora contra Dasan King. Mientras que del otro lado tenemos a Kexess que va a pelear contra B-Bucks. Y entre ellos se viene la final. Nosotros que hacemos mientras tanto solo por participar y al haber perdido en la primera ronda ganamos un cofre infrecuente. Está bien. Ganamos un cofre infrecuente. A ver. Si abandonamos la partida. Creo que no nos da nada. Absolutamente nada. No tendríamos que haber abandonado pero queremos participar en un torneo expandido. Vamos a unirnos ahora y vamos a jugar con nuestro deck psíquico. Pero antes que nada vamos a tomar un poquito mientras carga para... Vamos a tomar un poco el desayuno porque hay que terminarlo antes de que se enfríe. Ahora sí. Solamente falta un jugador para unirse a este duelillo, a este torneo, a este evento de 8 jugadores. Mientras tanto Rika te dice... Ah. Justo les estaba por leer eso. Que es lo que nos decía la IA de Rika. Pero bueno. Uh. Vamos a jugar contra otro deck psíquico. La vez pasada les comentamos que nos tocó jugar contra un deck cardewa parecido al nuestro. Pero mucho más potente. Fue bastante satisfactorio porque jugaba cartas que nosotros no hoy obteníamos. Cartas re geniales, mucho más rápidas. Pero terminamos ganando. Así que vamos a ver. En esta ocasión arrancamos ya con una mano que no podemos jugar. Así que tenemos que mezclar todo de nuevo. Pero sí. Fue bastante satisfactorio jugar en ese momento. Vamos a empezar con nuestro Rapidash de Galar. Una carta muy buena para pelear contra cartas B-Max. Y nuestro oponente tiene un Crescelia bastante copado. No. Tiene a Calyrex Genete Spectral B. Tremendo. Ya arrancó bastante bien. Ya arrancó. Ya es de temer. Señores. Vamos a ver el efecto de Crescelia. Te permite buscar cartas de energía. Bien. Está bueno. Está bueno. La verdad que sí. Pero este es nuestro primer turno. Ah no. Ya podemos empezar a atacar me parece. Ya podemos empezar a atacar. Así que vamos a activar el efecto de Cynthia. Para cambiar la mano. Para ver si podemos tener más Pokémon en banca. Porque si no vamos a caer. Vamos a perder. Tenemos acá a nuestro pequeño Ralts. A nuestro Intiddy. Y vamos a activar la carta de Incienso. Para traer a una Ralts. No. A una Kirlia en nuestra mano. Pero bien. Vamos a elegir a la Kirlia que patea. La Kirlia que baila. Para ver si. En algún momento si es necesario. Lo atacamos al oponente. Pero bueno. Vamos con Rápidas. Con Cuerno Libra. Vamos a atacar a su Calyrex. Porque es probable que tenga Calyrex P-Max. Es muy probable chicos. Así que tenemos que bajarlo. Crescelia. Digamos. Digamos. Crescelia. ¿No sirve atacarlo con ese efecto? Con el Cuerno Libra. No. Cuerno Libra. Te baja los puntos de vida. De cualquier carta del oponente. Hasta 100. Es decir. Si tiene 320 de vida. Te lo baja hasta 100. Solamente tienes que causarle 100 de daño. En el siguiente turno. Es buenísimo. Pero con un Pokémon con Crescelia. Que tiene 120. Le estás haciendo solamente 20 puntitos de daño. A ver. Vamos a atacar de nuevo. Vamos a evolucionar a nuestro Kirlia. Vamos a activar el efecto de descubrimiento de aventurera. Para poder traer 3 B-Max a nuestra mano. Vamos a meter a Articuno. Vamos a meter a Togekiss. Está bien. Si vamos a meter a Togekiss. Si. La metemos acá. Y a Togekiss lo queremos evolucionar en el siguiente turno. Está bastante bien. Pero bueno. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Esa es la pregunta ahora. ¿Alimentamos uno de nuestros rápidas? Si. O alimentamos a otro Pokémon acá en la banca. Vamos a alimentar a. Se me hace que es mejor. Si. Vamos a alimentar a Articuno. Vamos a alimentar a Articuno en este turno. Vamos a activar Cuerno Libra de nuevo. Contra este Calyrex. Le causamos 110 de daño más. Y el oponente. Si. ¿Tenía otro Calyrex B-Max? Claro que si. Pero bueno. ¿Qué activó? Activó una carta de piedra. Bomes para su Pokémon. Para que no tenga ningún coste de retirada. Y así cambiarlo a cualquiera de estos. Y activó la carta de Marnie. Para poder cambiar la mano. Tanto la suba. Roxy sería acá en español. Para cambiar su mano como la nuestra. A ver. Activó. Convocador de relevos. Y agarró dos cartas relevos de la baraja. Ya quiere atacarnos con todo. Y activó el efecto de Elixir máximo. Sua. Otro Elixir máximo para buscar otra energía. Así cargar a su Jengar y M.I.Q. de una. ¿Sobrevivimos en este turno? Creo que no. Vamos a ver. ¿Qué efecto tenemos acá? Cuando este jugador. A ver. Ah. Miren esto. El efecto de la casa del terror GX. Además de permitirnos agarrar tres cartas a nosotros como a él. Hace que en este turno no podamos activar ninguna carta de nuestra mano. Es decir. Estamos jugando ahora solo con estos dos Pokémon. ¿Qué vamos a hacer señores? ¿No nos vamos a rendir? Claro que no. Vamos a activar el efecto de Arctic 1. Vamos a quitar acá la Nido Ball. Vamos a descartar también la carta de esta segunda Kirlia. Y vamos a agarrar una nueva carta del deck. Bien. Ahora con Rapidash. ¿Qué tenemos acá? Rapidash. Vamos a activar Cuerno Libra. ¿Pero a quién nos conviene activar Cuerno Libra? ¿Contra el propio Relu? ¿Contra este o contra este? Vamos a activarlo contra... Contra este. En este turno y vamos a ver qué pasa. En el siguiente. En el siguiente. ¿No va a causar mucho daño? Tiene el ataque Poltergeist. Que causa 50 daños por cada carta que tenga el oponente de energía atacheada. Ah no. Por cada carta entrenador que encuentre en la mano del oponente. Uf. El efecto de Poltergeist es muy difícil. Muy jodido. Vamos a ver si... ¿Qué hace? Activa el efecto de puerta del Inframundo. Se carga de energía. Agarra dos cartas. Activa el mismo efecto de nuevo. Y Stimazos es una maravilla. Vamos a meterle buena baraja. Está muy bueno. La verdad que sí. Pero bueno. De Cryosis. Activa ahora el efecto de Guzman y Caudan. Descarta dos cartitas de la mano. Y agarra tres cartas más. Viejo Cementerio. Que es una buena carta de campo. Energía Horror. Que causa daño si te lo atacan a tu Pokémon. Y la Piedra Pommes para ir intercambiando de lugar. No. Me lo rebajó. Me rebajó mi caballito de batalla. A ver qué hacemos. Vamos a meter a... Vamos a meter a nuestro pequeño Indidi. Para ir cargando de energía a nuestro Articuno. Cargamos de energía a Articuno. Miren. Activo ahora mismo... La carta de Hedreo. Y mi oponente solamente va a eliminar a su Cresselia. Y todo lo demás va a estar bien. Y agarramos tres cartas. A ver. Vamos a activar primero... Niebla de Cristal. O Cristal Niebla. A ver si podemos agarrar... Un pequeño Mimicube para vendernos. Metemos a Mimicube en el campo. A ver si tenemos alguna carta que nos sirva acá. Tenemos a Cintia de nuevo. Sí. Se me hace que voy a jugar la carta de Cintia. Metemos a Cintia por acá. Ahora sí. Vamos a activar el efecto de Cintia. Ahora sí puedo invocar a mi Gardevoir. Con Gardevoir vamos a buscar energías. Tenemos justamente dos energías. La primera la voy a utilizar en mi Articuno. Porque pienso atacar ahora mismo. Y la segunda en mi Indidi. Para poder cambiarlo de lugar. Después voy a activar el efecto de Articuno. Para descargarme con mi Nidobol y mi Sonia. Y agarrar una nueva cartita de mi baraja. Bueno. Cambiamos acá. Retirada. Nos metemos con Articuno. Y con Articuno vamos a empezar a hacer daño con Rayo Psíquico. Que puede confundir al Pokémon del oponente. El tema es que... Él tiene tres enormes bastiones acá. Tres enormes Pokémon. Jengar y Vimikyu. Calyrex. Y este Calyrex Vimax. Si logro bajar a dos de estos ya gané la partida. Pero cualquiera de estos me puede bajar a cualquiera de mis Pokémon. Así que vamos a hacer eso. Vamos a tratar de bajar al menos uno de estos tres. No es. Vamos a tratar de ganar la partida. Eso hay que tener en mente siempre. Tratar de ganar la partida. Si o si. El del otro lado ya puso un Mar Shadow. Acá. Tataratata. Uff. Uff. Que buen efecto tiene Mar Shadow. Elige uno de los ataques no GX del Pokémon activo de tu rival. Y usalo para este ataque. Es una carta bien... Revenge Killer. Al igual que un Mimikyu. Pero bueno. Esto es lo que queremos hacer. Queremos bajar a cualquiera de estos. Por no. Otro. Otro Calyrex más. ¿Cuántos Calyrex tenés? ¿Cuántos Calyrex tenés? ¿Ah? A ver. Vamos a meter a Mimikyu. Vamos a ver si lo podemos cargar con Cardevoir. Dios. Demasiado. Demasiado. Demasiado poder tiene ese deck. Ahí lo tenemos a Mimikyu. Ahí lo cargamos con otra energía. Vamos a vengarnos. ¿Tendrá efecto? ¿Hará algo? Ah. Solo 70 de daño. No. ¿Por qué? ¿Por qué el ataque? A ver. Max Spiritus. Este ataque hace 30 de daño más por cada carta. De tipo psíquico. O sea. Por cada energía psíquica que tengas en este Pokémon. Ah. En tus Pokémon. Ah. El ataque de Mimikyu no iba a hacer nada. No iba a hacer nada. Pero él sí. Ya tiene cargado todo su Pokémon. Ya tiene el reataque. Fue una derrota completa señores. Una derrota completa. Pero bueno. A ver si ganamos algo. Recuerden que todavía tenemos un montón de sobrecitos para abrir. Como para poder mejorar nuestro mazo. Como para poder hacernos más fuertes. Y así ser el mejor de lo mejor. Pero bueno. Abrimos esto. Sigamos adelante. Por participar señores. Solo por participar. Ya tenés. Un cofre infrecuente. Y 50 Poké Pesos. Pero si ganabas el primer duelo señores. Ya tenías 100 Poké Pesos. Dos sobres de mejoras. O sea. Es bastante bueno participar en los torneos. Si o si. Pero bueno. Antes de continuar. Quiero quitarme ese mal sabor de derrota. Así que vamos a tener un duelito más. Pero con 550 Poké Pesos. Podemos destrabar cualquiera de estos decks. Vamos a buscar un deck que nos sirva. Un deck que nos fortalezca con sus cartas. Vamos a ver. Tenemos este deck de Genesec. Que tiene a Mesfrid. Me gusta bastante Mesfrid. Malamar. Que son algunos psíquicos que están copados. Y veamos. Necrozma. Necrozma. Nos serviría nuestro deck. Nos serviría más que nuestro Mewtwo. Eso es algo que tenemos que preguntar. Necesitamos cargar de poder a nuestro deck psíquico ahora mismo. Pero bueno. Vamos a destrabar otro masito. Algunos dicen. Algunos dicen que por ejemplo. Los decks más poderosos son el de Dragonite. Los decks más poderosos están. Están en esta generación. Esperen que subamos un poco. Dicen que están en esta generación. Los decks más poderosos. Ya en Sol y Luna. Por ejemplo. Tenés este de Dragonite. Tenés este de Kyber. Tenés este de Groudon. Este deck por ejemplo. Había uno eléctrico que estaba bastante bueno. Que es el de Raikou. Por ejemplo. Raikou que tiene cartas como Blissey. Sebrisca, Mariflaffi, Anfaroth. Este Anfaroth es rotísimo. Primero. Puedes paralizar al oponente. Descartando dos energías. Trueno de tu mano. Y después tenés esta bomba separada. Que te permite hacer 50 daño. A dos Pokémon del rival. O sea. Rotísimo totalmente. Le impida al oponente jugar. Y después encima. Vos con esas dos cartas. Eléctricas. Fuera de juego. Así que el ataque de Raikou. Pase a ser 120 de daño. Es buenísimo. Pero bueno. ¿Qué más tenemos? ¿Qué más tenemos para destrabar? Otro deck para seguir jugando. Para seguir destrabando los desafíos de entrenador. Veamos este. Veamos qué onda con el Truenos Estrepitosos. Truenos Estrepitosos. Tiene a Pikachu, Raichu de Alola. Emolga, Solrock, Shilohs. Vamos a ver si... Ah, mirá. Tiene a Komo-O. Komo-O. Tipo dragón. Bastante copado. Con fragores, camas de ataque. Código cero. Y después... Cartas normales. Esperen un segundo. Tiene este campo devorado que está muy copado para tipos dragones y oscuridad. Pero bueno, eso sería todo. Así que por ahora vamos a buscar un mazo que... A ver, este es un mazo de oscuridad. Para los desafíos de oscuridad estaría bastante bueno tenerlo. Creo que sí. Vamos a darle a este mazo. Una oportunidad al menos. Porque si buscamos un mazo como el de Charizard, que ya tenemos la última versión, pero no tenemos las anteriores. Vamos a terminar haciendo un mazo de fuego y estoy seguro de que... A ver, tenemos el de Solgaleo acá. Solgaleo. Tiene cartas psíquicas. Tiene ahí al Solgaleo y al pequeño Beewer. Thelma es Oricorio. Castform. Y varias cartas que ya las tenemos de otros mazos parecidos. Bueno, este Mewtwo. El Tumultum Mewtwo, por así decirlo, de evoluciones. Me gusta. La verdad es que sí. Me gusta el mazo por lo clásico que es. Porque renueva los puntos de ataque de los pokémones clásicos de la primera generación. Pero no tiene tanto poder como para poder jugarlo por sí mismo. Igualmente me gusta bastante el diseño de las cartas. Mirá este Mewtwo. Mirá como brilla. Es genial. Es buenísimo. Tiene 130 puntos de ataque. Así que está bastante bien. Está bastante lindo. Bueno, vamos a agarrar un mazo que queremos. Un mazo que nos sirva. Esa es otra pregunta importante. ¿Ustedes son jugadores, por ejemplo, que quieren jugar con el Pokémon favorito? ¿O quieren jugar a ganar totalmente y no le importa que tengan un Jigglypuff? ¿Un Snorlax dormido con patas? ¿Juegan con Lodred? ¿Qué tipo de jugadores son ustedes? ¿Qué tipo de jugadores? Este mazo, por ejemplo, me gusta que tenga a Delfox, por ejemplo. Tiene a Lugia, tiene a Delfox. Así que me sirve como fanático de Pokémon. Pero no como jugador de Pokémon. No sé si entienden la diferencia. O sea, no es un mazo metero-metero. Pero en fin. Vamos a agarrar un mazo. Antes de que nos arrepintamos tenemos que agarrar el mazo que queramos. El mazo que nos guste. El primer mazo de Kyber acá lo tenemos por acá. Junto con el primero de Groundon. Tendríamos que buscar un mazo tipo Oscuridad o un mazo tipo... A ver, ya tuvimos este. Y no nos fue bastante bien. Así que los de primeras generaciones no los recomendamos. La verdad que no. A menos que quieras coleccionarlos. A menos que sea tu Pokémon favorito el de estos mazos. Ah, y por cierto. Vamos a estar haciendo un unboxing de un minimacito del equipo Rocket. En el siguiente video. No se lo vayan a perder. Lo vamos a estar subiendo en el canal esta semana. Pero bueno, nos convenció. Vamos a agarrar un Dragonite. O vamos a agarrar... Estoy... Ah, y la indecisión pura. Vamos a agarrar este mazo. Este mazo Oscuridad para jugar. Vamos a confirmar el coste. Y ya lo tenemos acá. El mazo, la moneda... Perfecto. Ya lo tenemos hecho. Ahora sí. Vayamos a un último duelito. No quiero que este duelo... Vas, no quiero que este video termine tan mal. Termine con dos derrotas seguidas. Vamos a jugar un poco con nuestra baraja psíquica. Para demostrarles cómo funciona. Para demostrarles cómo... Cómo puede funcionar. Sabemos que tenemos que agregarle más cartas. Más poder. Pero bueno, vamos a jugar contra Aumzy. A ver si la suerte nos acompaña y le ganamos a Aumzy. Bueno, al menos arrancamos nosotros. Empezamos con nuestro turno. Y tenemos a Ubi. A Didi en la mano. Cargamos de energía a Didi. Y activamos el efecto de Nido Ball. Vamos a meter a Articuno en el campo. Después. No, después terminamos. No vamos a activar el efecto de Articuno ahora. Pero bueno, me preocupa... Que ya tenga Kyogre en la banca. Mirá que buen arte es este Kyogre de Celebration. Está re bueno. Tiene a los entrenadores encima. Es genial. A ver, el oponente agarra otro Kyogre. Un Volcarona B. En la mano. Que Volcarona B. Es una buena carta. Pero bueno. Ya está cargando energía a su Kyogre. Con el efecto de Cryogonal. Bien. ¿Qué podemos hacer ahora? Primero antes que nada. Vamos a activar esto. Después vamos a activar a Lyson. Corazón. Vamos a obligarlo a pelear ahora. Después. ¿Activos el efecto de Articuno? No. Por ahora no. Vamos a activar la señal de corazón. Vamos a empezar a atacarlo. Vamos a empezar a atacarlo. Con Tormenta Aqua nos puedes atacar a cualquier Pokémon de la banca. Encima nos conozco 150 de daños. Tremendo ataque. Tremendo poder. No. Eso no se hace, vieja. No. A ver. Vamos a meterle un. Ah. No. Eso sí que me dolió. No. Eso sí que fue un dolor de. No. Qué terrible. Bueno. Vamos a. Te va a reconstitución. Tendríamos que haber hecho eso hace rato. Pero bueno. Vamos a agarrar una carta extra. Y tenemos un pequeño Ralts. Ah. No hicimos tanto. Pero bueno. Y Tiddy. Atácalo. Demostrale que está hecho tu señal de corazón. Qué hijo de. No. Me la rebajó. Me lo rebajó. A Articuno. Dios. Bueno. Otra vez. Tiene a Creuganal en el campo. Con Creuganal va a recargar de energía a su Kyugr. Y en el siguiente turno nos lo vamos a enfrentar de nuevo. A Kyugr. Lo peor de todo chicos. Es que digamos que nosotros bajamos a Kyugr en dos turnos. Supongamos. Él nos ataca directamente con ese mismo efecto. Articuno. Y perdemos dos cartas. O sea. Es como si no hubiésemos ganado lo suficiente. Pero no. Eso sí que fue un dolor tremendo. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Cambiamos de lugar con Indidi. Vamos a cambiar con Indidi. O sea. No. Sí. En realidad tendríamos que cambiar de lugar con Indidi. Porque el oponente tiene 90 de vida. Vamos a retirar. Vamos a quitar esta carta. Vamos a meternos con... Vamos a meternos con todo con Articuno. Aunque ya sepamos que lo vamos a perder. Y atacar. Y atacar. Atacar. Sí. ¿Qué? ¿No puedo atacar? ¿Eh? ¿No puedo atacar? ¿No puedo atacar? ¿Por qué? ¡No! ¡No! ¿Por qué? Bueno. A ver. Recuperemos de esto. Señores. Recuperemos de esto. Porque es suficiente poder. Pero bueno. Vamos a meter a... Ya tengo a Ralse en el campo. ¿Qué estoy pensando? Vamos a meter a Blissey. No. Esto es de cualquiera. Esto es terrible. Esto es terriblemente malo, señores. Incluso, miren. Incluso, Creogonal podría bajarnos ahora. Ah, no. Ah. Creogonal no puede. Pero bueno. Cambia de lugar ahora con su Pokémon. Y nos baja. No. Esto es muy malo. Esto es... Ah. Terrible. Pero bueno. Vamos a pelear con de todo. No importa. No importa que se tenga un Kyber. No importa que tenga tantos Pokémon. Nos bajó dos Pokémon a la vez. ¿Cómo podés hacer eso? Dos Pokémon a la vez. Ah. Porque puede activar el efecto en dos Pokémon de la banca. Nosotros teníamos solo uno. Pero... Es un asesino. Es un asesino este Kyoguer. No. Está loquito. No. Bueno. Vamos a atacarlo. Vamos a atacarlo. Para que aprenda. Pero... No. 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 No puedes tener una carta tan grosa. O sea. Tormenta de Aqua. Sí. Tiene el costo de tirar cinco cartas de tu deck al cementerio. Pero aún así es muy poderoso. A ver. Nos pide que cambiamos de Pokémon. Vamos a cambiar a Blissey. Y él cambió a Criogonal Clásico Pero aún así puede cambiar de nuevo Ojo Tormenta de agua activa el mismo efecto Y ahora quiere matarnos a Ralts No, nos mata a Ralts y a Articuno Que hijo de... Ah, no, tremendo, tremendo En serio, no esperaba que me sorprendieran con esta carta Que carta más fulera Que carta más potente, no A ver, vamos a ver si al menos lo bajamos con Blizzy Lo peor de todo A ver, vamos a cargarlo de energía, al menos a Blizzy Lo peor de todo es que sus cartas son cartas comunes Hasta ahora O sea, solamente gana una carta premio por bajarlo Y ya me bajó cartas B, cartas normales A él solamente le queda atacarme, bajarme un Pokémon más y ya gana Y ahí está Volcarona Wow Y sigo con Volcarona, mirá Recuperó todas esas cartas del cementerio Y las puso su baraja Es muy buena estrategia Muy grosa estrategia Pero quiero ganar, señores Quiero ganar Antes de seguir Necesito ganar Así que vamos a jugar otra partidita más Otra partidita En baraja temática Vamos a buscar Ah, se rendía totalmente Vamos a buscar Jugar con Nuestro Sí, vamos a jugar con El deck cañón torrencial de Blastoise Y ya vamos por el unboxing Pero quiero ganar Quiero ganar, señores Antes de que abramos sobrecitos Vamos a jugar ahora contra Mentor 1981 Arrancamos con una mala mano Así que tenemos que mezclar de nuevo Y metemos un pequeño Farfetch No es un buen principio Pero jugaremos igualmente Bien, cargamos de energía Pasamos al siguiente turno Y el oponente tiene en el campo Código 0 En la banca Junto con Yungus Y activamente tiene a Audino Con el efecto Escucha Una vez por turno A ver si lo activa Una vez por turno Si este Pokémon es tu Pokémon activo Puedes robar una carta No, está bien Le da velocidad al mazo Después tenemos Copiona Tenemos la carta del Profesor Kukui Tenemos turno Ball Si, lo mejor que vamos a hacer ahora Es jugar con la carta de Copiona Porque toda esta mano No nos sirve Metemos el pequeño Squirtle Acá en la banca Junto con otro Farfetch de Cebo Vamos a cargar de energía A nuestro Squirtle No atacamos No atacamos Esa es la cuestión Con Farfetch podemos agarrar dos cartas O podemos hacer 20 de daño Para empezar a jugar Así que vamos a agarrar dos cartas Mi oponente ya evolucionó a Silvary Ahí en la banca Ya evolucionó a Gungus Gungus Va a hacer 120 de daño En su ataque Si el Pokémon de rival Es un Pokémon ex Está bastante bueno Pues ya tiene a Necrozma en la mano Pero bueno, bueno, bueno A ver que hacemos Con el efecto Club de Fan Podemos agarrar dos Pokémon básicos Y traerlos a la mano Con Profesor Kukui Agarramos dos cartas Y nuestro ataque de este turno Sube a 20 puntos Y con Ted de Tilo Agarramos tres cartas ¿Ustedes qué harían en nuestro lugar? Vamos a agarrar tres cartas Donde nos encontramos a Wartotor Vamos a cargarlo con una energía Vamos a activar El efecto de Farfetch'd De coleccionar Y agarramos dos cartas más Ahora, ¿qué hará el oponente? ¿Qué hará el oponente ahora? Empieza a alimentar a su Necrozma Con una energía psíquica Agarra otra carta Con el efecto de Escucha Ustedes díganme Son... Porque veo a Audino recién Y pienso en Peppa Pig Es un Pokémon más o menos así Redondito, rosado ¿Ustedes prefieren a Peppa Pig O prefieren a Audino? ¿Cuál es el...? ¿Qué es más tierno para ustedes? A ver, metemos mientras tanto En el campo a nuestro Psytalk Vamos a jugar la carta de Neobol Para traer un Pokémon básico Al campo Vamos a meter a... A Pichi Vamos a ver así Tenemos también El poder de agarre De su evolución Vamos a jugar Turnobol Así tenemos ya A Pleistoys en mano A Pleistoys Y a ver Quien más Y a Pichotto Todo para el siguiente turno Vamos a meterle Otra energía Aguartotol Que ya puede hacer 70 de daño Todavía no lo puede bajar a Audino Lo cual estaría bastante copado Pero, pero, pero En este turno no Lo que sí No voy a dejar que me lo baje a Audino Ahora mismo Vamos a activar el efecto de Cambio Para que cambie por Farfetch'd Y en el siguiente... Ah, mirá Ya puedo Ya puedo meter a Aguartotol Yes Vamos a activar el efecto de Kukui Sí, vamos a activar el efecto de Kukui Agarramos dos cartas más Uh, tenemos ya también a Pichotto Vamos a activar el efecto de Pleistoys Para ir cargando a nuestros Pokémon Dos, tres Tres energías de agua Vamos a cargar a... Nuestro Psyduck Y en el siguiente turno Ya arrancamos a atacar con Detod Mientras tanto Revisemos que tiene el oponente en el cementerio Tiene el tesoro misterioso Tiene la carta de Cynthia En el campo tiene Necrozma Tiene a Kunjus ahí Dormido de panza Y bueno, y Audino en el puesto activo Nos ataca Y empezamos con Detod Vamos a activar el efecto de Profesor Kukui Para agarrar cartitas Vamos a invocar a nuestro Kolduk A nuestro Pichotto Podemos activar a Pleistoys Vamos a cargar con dos energías A nuestro Pichotto Después Vamos a poner a Farfetch'd en el campo Y vamos a hacer un cambiazo Lo retiramos Metemos a Golduk Y Golduk va a empezar a atacar con Natación ¿Ustedes prefieren los videos en los que son más narrativos? ¿O prefieren los que son más puntuados en ganar y jugar directamente? ¿Por qué ahora por ejemplo? Uff Nos bajó a Golduk con su Necrozma ¿Podríamos hacer algún chiste sobre esto? Pero tenemos que bajarlo con Pleistoys Y sí o sí Y entonces En medio de todo esto Está bueno tener varias así Estar comentando todo lo que ves O prefieren los gameplays que son más silenciosos Dejanos tu comentario debajo de este video Así lo leemos después Te respondemos en la semana Pero mientras tanto vamos a cargar a Pilchot Mientras tanto vamos a meter a Psyduck en el campo Así vemos si conseguimos otro Golduk Para poder recargar nuestra banca de Pokémon poderosos ¿Qué me conviene hacer? Me conviene activar primero la lentiga de Brook Vamos a meter a este Golduk en el mazo Junto con todas estas energías Ahora sí, activamos el efecto de Pleistoys de Ráfaga poderosa Para cargar de energías a nuestro Pokémon en la banca Vamos a cargar a Psyduck Ahora sí, con Nitroplacaje vamos a bajar a su Microsma Pero nos causa 30 puntitos de daño Lo cual es bastante Para nuestro pequeño Pleistoys El otro día estuvimos en el parque Rivadavia buscando cartas Pokémon Puedes conseguir cartas muy grosas, cartas muy geniales Como también puedes conseguir cartas al menor precio posible O sea, tenés esos dos lados del coleccionista El que puede buscar ofertas O el que busca las cartas necesarias para ganar un partido Para mejorar sus mazos Y nos pasó también Hemos visto una ocasión donde un sujeto Vio una carta de Charizard de mazo Que ya el mazo no lo conseguís acá A menos que lo pillas por internet Y el tipo El tipo, tío, se re lamentaba porque no podía comprarlo en ese momento No lo podía Pero era una de esas cartas que vos decís No lo compras ahora No lo conseguís en este año O al menos en dos años más o menos A ver, vamos a cargar de energía uno de nuestros Pokémon Vamos a alimentar a otro Squirtool Vamos a crear el efecto de Ráfaga Poderosa Entonces como coleccionistas A veces en el parque nos encontramos en esas situaciones Vemos cartas que sabemos que después no las vas a volver a ver O vemos cartas que vos decís Si esto está acá es porque no se vendió Pasan esas dos cosas Vos tenés que saber discernir si te conviene comprarla en ese momento O dejarla pasar por alto Y a veces digo Más allá de las cartas más raras Las cartas que uno quiere son las cartas que uno debería comprar No sé si me explico bastante bien Tipo, por ejemplo Vos tenés un Pokémon favorito Que sabes que sale con una rareza en un sobre No es un Pokémon meta No es un Pokémon que tenga muchas jugadas Entonces van a salir más sobres y más expansiones La dificultad de que alguien tenga esa carta O de que vos puedas conseguirla fácilmente después Es muy rara porque no es una carta muy jugable Entonces nosotros te recomendamos tomar esa carta Comprarla en ese momento y ya tenerla Es nuestra mejor recomendación porque son esas cartas Las que después si no las conseguís en pilones o en lotes Te cuesta mucho más conseguirlas Pero sí A este tipo le pasó eso con ese Charizard A ese tipo le pasó con ese Charizard puntualmente A ver, ¿qué hacemos? Club de fans de Pokémon Me quedan 20 cartas en el mazo 20 cartas en el mazo Vamos a ver si conseguimos un Guard Total Vamos a ver si hay Guard... Acá lo tenemos Bien, con Club de fans de Pokémon Agarramos Pokémon básicos Pero vamos limpiando el mazo Para que sea más fácil de agarrar las que queremos A ver, activamos Ráfaga Poderosa Una vez más Una energía de agua Se la ponemos a... Se la ponemos a nuestro propio Guard Total Sí Por si queremos cambiarlo Y atacamos con de todo Recuerden que nuestro oponente todavía en la baraja Tiene este Necrozma Tiene por ejemplo Código Cero tiene otro Silvalion Tiene dos Silvalis Tiene dos Silvalis en el Dex Así que todavía nos puede causar daño Si agarra una buena mano Aunque mirá Tiene toda su mano completa Llena de cartas Pero bien Blastoise Me gusta mucho Cómo mueve la energía Cómo va moviendo el mazo El Blastoise Así que sí o sí En este mazo Vos tenés que agarrar cartas Con Farfetch'd Con Pidgeotto Para poder tenerlo en el campo Una vez que lo tengas en el campo a Blastoise Ya vas a poder cargar de energías A tus Pokémon más fuertes Pero ese es el tema En este mazo Los tres Pokémon más fuertes que tenés Son Pidgeot Son Golduck Y es Blastoise No hay otra opción más En este mazo de cartas de tipo agua Como verán acá Entonces sí o sí Está todo en torno a estos tres Pokémon Igual obviamente En un mazo De estos de estructura No suelen haber más de tres Pokémon poderosos Obvio Así que vamos a Actuar el efecto de ráfaga poderosa Solamente para poder buscar Los otros Guartotos Y los otros Pokémon Igualmente lo cargamos por acá Cargamos uno por acá Cargamos uno por acá Y empezamos a atacar Ahora sí Siguiente turno ganamos O siguiente turno Tenemos que esperar un turno más Ustedes Ustedes decidan A ver Por ejemplo Nos puso acá A Gunshus Si lo bajamos ahora a Gunshus Ya ganamos Pero Puso en la banca A Malamar Malamar Trabajar con un ataque De 40 puntos de daño Es decir Necrozma No Necrozma no Pero Corazón Vengador de Silvalli Podría habernos Atacado Por un puntito más Pero bueno Estuvo bastante bien Estuvo bien jugado Vamos a Atacar y terminar El duelo Y bueno Nos vamos con un Hidroplacaje Que sería un Hidromasaje de agua Y fin Vamos ya a los Unboxing Vamos al Unboxing Vamos a abrir Sobres ahora mismo Porque sí Porque tuvimos que perder Tuvimos que perder Dos eventos Para llegar a este punto Ah Todavía me falta No Todavía me falta Todavía me falta Una carta Para ganar ¿Por qué? ¿Por qué me adelanto Tanto? Pero bueno Vamos chicos Vamos que Un turno más Y vamos a Loomboxi Dios A ver ¿Qué hace el oponente? ¿Qué hace el oponente? A ver Tiene a Necrozma Con 120 de daños Podría cambiarlo Por otro de sus Pokémon Pero El punto es que Me tiene que causar daño A ver Si le carga de energía Con láser especial Va a poder bajar A mi Goldock O sea Con láser especial Si vos le pones Una energía especial A tu Pokémon Necrozma Va a tener 60 puntos De daños más Es decir 170 de daño Me lo baja a él Me lo baja a cualquier otro Pero si Cambia de lugar Ataca con Un Silvari Hace 120 de daños Me he bajado ¿Eh? Ah no No me lo bajó No me lo bajaste No No me lo bajaste Pero bueno ¿Qué puedo hacer mientras tanto? Vamos a jugárnosla Vamos a jugar un pleno Ahora mismo ¿Quieren jugar un pleno? ¿Quieren jugar con nosotros? ¿Quieren jugar y ver Cómo se hace esto? Bueno Vamos a meter Un pequeño Sidok acá Vamos a jugar con No Vamos a ponerle Una energía acá A este Sidok Vamos a jugar a la Copiona Cambiamos nuestra mano Por completo Barajamos ¿Qué tenemos acá? Tenemos un War Totten Lo metemos a War Totten acá ¿Qué más podemos meter por ahora? No podemos meter nada Vamos a ver Este hace 70 de daño Este hace 90 de daño Vamos a jugar Natación Siguiente turno Tenemos que ganar Si o si Si no lo hacemos Con este lo hacemos Con Blastoise Lo hacemos con Blastoise Pero si Nos adelantamos bastante Nos adelantamos bastante O sea Teníamos para un par de turnos más Y nuestro mazo Nos quedan 8 cartitas Mientras que el oponente Tiene el 10 y 6 cartulis Ahí para agarrar todavía Está cargando de energía A su Gungus ¿Qué va a hacer? Va a cambiar de lugar Va a cambiar de Va a cambiar de lugar Para atacar con Gungus Bien Mugus va a hacer 90 de daño Veamos Y si nuestro Pokémon Es GX o X Tiene 30 puntos de daño más Bastante bien Pero bueno Entonces nos despedimos De otro Gold Loop Nuestro oponente Ya nos quitó Dos cartitas Nos ganó A dos Pokémon Vamos a ver Nuestro Cementerio Tenemos a Blastoise Tenemos a Blastoise Ahora si Te vamos a presentar A nuestro segundo Blastoise Vamos a meter a Blastoise acá Ahora si Hidromasajes 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 para todos Ahora si Vamos por los sobres Ahora si Vamos a abrir los sobres Porque en serio No queríamos Irnos Cerrar este video Sin una victoria Y ojo Victorias hay siempre Victorias siempre tenemos Pero cuando queremos grabar No Cuando queremos grabar No hay victorias Pero bueno Si no No hubiéramos conseguido Tantos sobres A ver que nos dicen acá Tenemos acá Torneo concluido El primero Nos da este premio 50 Poképesos 4 Cofrecitos Que lindo Que tierno Y en el segundo Nos dan 4 Cofrecitos Bien Vieron Esta es la diferencia Entonces que tenés Entre el torneo común Y el torneo de cartas expandidos Uno te da Muchos más premios Que el otro Y cuesta un par de tickets más Así que Vamos adelante Vamos a abrir Nuestros sobres Y bueno No hay con que rimar eso A ver que nos encontramos Ahora Bueno Arrancamos Arrancamos por los cofres Después vamos a agarrar Los de Celebrations Arrancamos por los cofres Y tenemos Un cofre de recompensa Que tiene 5 Poképesos Y Un Phalanx Un Phalanx Que tiene el ataque Escuadrón Golpe fluido Que causa 20 puntos de daño Por cada Pokémon Golpe fluido Que tengas en juego 110 puntos de vida Está bien No tan poderoso Vamos a abrir Otro más Tenemos Otro cofrecito Que nos da 5 Poképesos Y a Ursaring Con 140 de vida Vamos por otro más Y ahora mirá Está tardando en cargar Porque está construyendo El paquete Está construyendo El cofre Ah Que cosas no Que cosas Que acá construyamos Con cofres Y en Fortnite Desaparezca Las construcciones Pero bueno Tenemos un Lapras Y 10 Poképesos Lapras de golpe fluido Bastante linda Esta carta Tengo que conseguirla Abrimos Otro cofre más Y 5 Poképesos Y Metapod Para Presidente Lo tenemos acá Con su habilidad Exoesqueleto Que hace que los ataques Salgan 20 puntos de daño Menos a este Pokémon En cualquier turno Es buenísimo A ver ¿Nos quedan más cofres? ¿Nos quedan más cofres? Así que vamos por más Vamos por otro cofre más Y acá tenemos 5 Poképesos Junto con Girafarig Girafarig Bastante bien Vamos a abrir Otro más Y en este Tenemos 5 Poképesos Más Y la carta De Peony Que está ahí En las nieves Está ahí Cabañando Con de todo Abrimos otro cofre más Y nos sale 5 Poképesos Junto con Tensión Una carta que no tenemos Wishiwashi Wishiwashi De golpe fluido Wishiwashi ¿Lo teníamos? No, no lo teníamos Pero está bueno Tiene el ataque De poder de grupos Y este Pokémon Tiene 3 energías de agua O Unidas a él Tiene Obtiene 150 puntos de vida Que lindo Que bueno Que cool Vamos por otro más Otro Cofre recompensa Que tiene 5 Poképesos Y La carta de estadio Montañas tormentosas Que nos va a servir mucho Para los Pokémon De tipo trueno Y de tipo dragón Básico Bien Muy copa A ver si Vamos por El cofre raro Holo Que tenemos solamente uno Solamente un cofre raro Así que Que la suerte Nos acompañe Lo abrimos Y nos da 20 Poképesos Más Un Regidrago Un Regidrago Que está ahí Con ataque martillar Con Draco Energía Eh Eh ¿Qué pasó acá? Draco Energía 240 menos Este ataque Hace 20 puntos de daño Menos Por cada contador De daño En este Pokémon What? What? No O sea Tiene 240 puntos de daño Menos Hace 20 puntos de daño Menos Por cada contador De energía De este Pokémon Tiene 130 puntos de vida Fua O sea Vos podés Causar 240 Si no sufriste daño Pero 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 Si sufriste daño Wow O sea A ver 130 Son 120 240 Claro Si Este ataque Digamos que A vos Te quedan 10 puntos de vida Este ataque Hace 0 de daño Vos tenés que ir Sobreviviendo Si o si Con este Pokémon Para que su ataque No sea tan débil Necesitas Dos energías de hierba Y una energía de fuego Tenés que hacer Un mazo Mixto Para meter A este Regidrago Pero bien Es una carta rarita Es una carta potente Me copa mucho Bien Ahora si Vamos por Los sobrecitos De Celebrations Abrimos Este Tiene 4 Cartas Por Packs No tiene 10 Tiene 4 Pero son muy buenas Y entre ellas Ninguna de estas Las tenemos hasta ahora Nos sale un Palkia Con la habilidad Espacio Absoluto Mientras este Pokémon Está en el puesto activo Tu rival No puede jugar Cartas de Estadio De su mano Bastante bien Vamos por la siguiente Tenemos a Ibeltal Que Tiene un ataque Pluma Oscura De 100 puntos De daño Seguido por Cosmog Que está llorando Ahí con nuestra Pequeña Lilia Que tiene el ataque Protección Estelar Y ahora vamos por La última Un Pikachu Surf Un Pikachu Surf B Max Con el ataque Maxi Surfista Que tiene 160 De daño Este ataque También hace 30 puntos De daño Saca uno de los Pokémon En banca de tu rival Muy linda carta Wow Está genial El Pikachu Gigante Surfeando Es muy lindo Ahora vamos por Otro más Otro sobre más Otro sobre más Tenemos El Kyogre Que nos hizo Nos hizo bolsa En el torneo Que Kyogre más potente Que Kyogre más indignante Con su ataque Tormenta agua Bien potente Vamos por El siguiente Y Beltal Nuevamente Acá con el sello De Pikachu La carta entrena No, este re clásico El profesor Og Impostor El que le quiso robar La radio El que le quiso robar La waifu El que quiso robar Su personalidad A ver Tu rival Baraja su mano En su mazo Y luego elige Siete cartas Si lo oponete Elige cartas No es una carta Muy mala No es una carta Muy mala No Uff Hay que ver Como se juega Hay que ver Como jugar El profesor Og Impostor Pero la última Es Un Samacentabi Un Samacentabi Que está bueno Con el ataque La habilidad Cruñido Del escudo Los ataques De los Pokémon Vimax De tu rival Hacen 20 puntos De daño menos A todo tu Pokémon Tipo lucha Después de aplicar Debilidad de resistencia No puedes aplicar Más de una habilidad Cruñido del escudo A la vez O sea Te salva De un pequeño daño Está bien No tan bien Pero está bien Vamos a abrir otro Son cuatro cartas Pero son cuartas Cartas muy potentes Como se habrán dado cuenta Abrimos Y tenemos A un Lugia Enseñando la pancita Tenemos A un Jojo Enseñando La pancita Mentira Enseñando Los picos Las plumas Otro Kyogre potente Si queremos hacer Un deck de agua Le metemos A este Kyogre Y El Pikachu Surf El Pikachu Surf Para que hagamos Un deck De Pikachu Si Con el Pikachu Vimax Surf 150 de daño Con 13 energías De agua Que lindo Que lindo El Pikachu Pero bueno Esto es todo Se nos terminaron Se nos acabaron Los decks O sea Tenemos un solo Pikachu Y un Pikachu Surf Y el tipo B Pero bueno Lindas cartas Muy potentes cartas Ahora vamos Por las siguientes Serie Espada Y escudo Tenemos cinco sobrecitos Así que Vamos a darle A tomos Tenemos Energía Espíritu Magmar Con un diseño Psicodélico Corpish Stiesel Duskull Cappuccino Primplot O Pringles Lo tenemos acá Tenemos un Progo Pachirisu Y Un Heatran A ver Un artillo de hierro Linda carta Vamos por el siguiente De astros brillantes Tenemos una nueva energía Y hierba Todo brillante Todo lindo Un Chimeco Golet Corpish Sok Cherubi Progo para hacerse Repitieron lo mismo Señor Los amigos de Galar Esta carta Tiene una carta De estilo Full Art Que está bastante bueno Con todos los entrenadores Morgre Tenemos a Farfetch Y Un Motrim Un Motrim Un Motrim Lo tenemos acá Todo evolucionado Bastante lindo Pero vamos por Otro más De astros brillantes Y bueno Tenemos energía fuego Ippity Ippity Bormi Spiriton Magmar Corpish ¿Qué? Paren un segundo Volvieron a salir Corpish y Probopass Ya tenemos tres Probopass ¿Qué onda? ¿Por qué tantos Probopass? Otros amigos de Galar Morgre 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 Unaxiu Con Ultra Evolución Y Vivare Miren Voy a hacer Esto retroceder Voy a dejar Estos dos sobrecitos O los repito Vamos a abrirlo Ahora Porque en serio Sale otro Probopass Y voy a enloquecer A ver ¿Qué sale ahora? ¿Dos cartas raras? No Solo una Tenemos Energía Trampinch Torteg Gebel Chimeco Electrobus Cuidados de Cheren Ambición de Cynthia Muy linda Carta Muy buena carta Seguro de fallo Y Un Charizardia Astro Un Charizardia Astro Es una de las cartas Más buscadas De este De este Bosters O sea Imaginate si esto fuese Un Boster en la vida Real es tremendo Pero si Nos recontra sirve Nos recontra encanta Un Charizardia Astro Los B.A. Pasan a ser Como una nueva versión De VMAX Que salen en esta Expansión Son potentes Veamos Tiene por ejemplo Acá Es una cosa como El GX Pero para los VMAX ¿Por qué? Porque primero Además de su Ataque común Que acá tiene El fuego explosivo Que puede causar 230 puntos de daños En total Tienes el poder Astro Que solamente Puedes usar uno Por turno Por lo visto Tienes la llamarada Astro Con 320 puntos de daños Que si descartas Dos cartas De este Pokémon Bueno Tienes que descartar Dos energías Del Pokémon Para activarlo A ver Regla Biastro Cuando tu Pokémon Biastro Queda fuera de combate Tu rival Agarra Tres cartas Va Dos cartas De premio Bueno Está bien Está bien Está muy bien Me encanta Me encanta Charizard Biastro Quiero que quede registrado Que sacamos Al Charizard Biastro En este unboxing Es genial Es buenísimo Wow Pero bueno Vamos a hacer esto De retroceder Y abrir de nuevo Porque No quiero que salga Otro Probopass A ver Ahí vibro Bueno Volvieron a salir Un Corpish Y un Magmar Parece que son Las cartas Miren Parece que estos Tres Pokémon Magmar Corpish Y Probopass Son las cartas Más frecuentes Tenemos ahí Un Tropius Ultra Ball Un Stormy Y Un Kingler V Max Está bien Me gusta No es de nuestros Pokémon favoritos Pero está bueno Y encima Tiene barba Tiene barba Kingler Ahora si vamos por Cielos Evolutivos Evolving Skies Pero wow Un Charizard Bi Max Ahora tengo que conseguir El Biastro Ahora tengo que conseguir El Charizard Bi Tengo Semolga Low Tat Ruflet Punkapu Pikachu Escafandra Squee Sheldon O Sheldon Cooper Bueno Vamos por Sala Más Oh bien Tenemos los dos Que cool Con Rugido Intimidatorio Una vez durante tu turno Puedes hacer que tu rival Cambie su Pokémon Activo por uno de sus Pokémon En banca Ahora Bien Este Raychus No lo teníamos O si lo teníamos Y no me di cuenta Pero si Tenemos otro Pikachu Otro Raychus Para armar Un deck De Pikachu Raychus Vamos a Abrir otro Y nos salen Un Uppling De nuevo Un Golduck Enseñando las patas Fluffy Y Un Tibull Con Manos Titu Vientes Como habilidad Ahora vamos por El Masito Va El Buster De Estilos De Combate Con dos Sobrecitos Abrimos Y nos saldrá Energía Cacnias Corfish Otro Corfish Tenemos acá A Tibull Tenemos a Silipede Tenemos a Repartir Experiencia Un Cidra Por si te acabaste La Nanafish Tenemos un Mostache Estilo Brusco Y Un Ejislash Bien Copa Para un mazo Todo metálico Está buena Vamos por Otro estilo Los de Combate El último De esta tanda Que nos saldrá Que nos saldrá Ahora A ver Si sale Alguna rareza Tenemos Bumper Scudder Mr. Mine De Galar Spawn Mogwild Tenemos Varias De estos Tenemos acá A La Malta El Puffaland Y Un Stonejourner Ahí lo tenemos Con golpe Brusco Ahora vamos a Otro Bustercito Más Vamos por Golpe De Fusión Que tiene Carta de Mew Que está Copadísimo Pero Mirá Como está Cargando Que cargue De poder Que cargue De pokemones Bipoderosos Que cargue De pokemones Golpe De fusión Que recontran Mejor En nuestra Deck Que carguen De pokemones Psiquicos Vamos a Esperar Que cargue Conte Todo Porque si Esta tanda Abrimos Un montón De sobres Chicos Abrimos Un montón De sobres Y Nos podemos Encontrar Con Cualquier Cosa Ya Tenemos el Charizard Pyastro ¿Quién más Puede Tenemos acá Ya tenemos Un Smeret Carvania Un Rotom Mantain Tenemos De nuevo Guantes Esponjosos Dupe Wall Scadrill Un Onix Mirá que lindo Que le queda Al Onix Acá con el foil y un Melo ETA de golpe de fusión, está bueno, está bastante bueno, causa daño por la cantidad de golpe de fusión que tengas en tu campo, así que necesitamos más golpe de fusión, abrimos otro bustercito más, tenemos Kufan, tenemos un Sandrew, un Mod Keep, Goldflur, Bagos y Flur, Gulu, un Frost Mod, tenemos un Sandlash y otro Pikachu Bee, yes, otro Pikachu Bee para el mazo de Pikachus, se viene el mazo de Pikachus, sí o sí, a ver, lo hemos hecho y abrimos de nuevo, a ver qué rareza puede salir, tenemos un Falix, tenemos Slugma, Gligar, a ver, luego tenemos una Doomsparse, Heliorisk, Sharpedo, Toxel y una Sumarril, lindo, y ahora este sería el último sobre de esta tanda, va, el último sobre de golpe de fusión, con cartas nuevas como, a ver, Puzzle, va, Puzzle, Simiser, otro Falix, un Simiser, pero Foil, y... Toxicroak, pero bueno, estuvo bastante bien, conseguimos un Pikachu Bee, ahora vamos por Oscuridad Incandescente, tenemos... a ver qué nos saldrá en la oscuridad... un Gotita, un Panely Sheet, un Bonely, tenemos acá, un Bonely, tenemos Darktricks, un Pupitar, tenemos un Swainlows, comiendo manzanitas, un Daino, jugando, están muy linos estas dos cartas, me coma mucho, vamos por Mr. Rhyme de Galar, y... Axel Gore, bueno, bueno, Mr. Rhyme, zafa, Axel Gore, de la SuperDev, vamos a abrir otro más, y... ta 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 ta... nos sale un Aeron, un Mr. Mine de Galar, un Simipur, un Mei, un Lugia Foil, bastante bien, como lo veíamos en el mazo, y tenemos... un Salamance Bee, Salamance Bee Incolor, a ver qué vuelo transversal, este ataque hace 30 puntos de daño a cada uno de los Pokémon de tu rival, bien, y después tiene Fuerte, Tormenta con 160 puntos de daño, me copa, me sirve, la verdad es que me sirve, como fuerza ahorita es buenísimo, vamos a... me copa mucho, así que vamos por otro más, ahora sí, vamos a meter 6 de llenos de Reina de Escalofriantes, sin parar, vamos a ver qué cartas nos salen, porque todavía quedan más sobres, así que vamos a tirar de una, porque Reina de Escalofriantes es el Buster que más abrimos, así que vamos a tener un montón de repetidas, pero queremos esas rarezas, queremos esos Pokémon que nos faltan, vamos a buscar los Calyrex, Tardata, Castry, Shoppet, Pergamino, Penetrante, Catella, Catlella mejor dicho, y Ductrio, vamos por otro, tenemos... Furfra, Farfetch'd, Sneasel, Dirling, Golet, Kakuna, Kruki y... Balamar, vamos por otro... Diglett, Furfra, Soblet, Hatina, y vamos por... Pacimian, ahí tocando a su pequeño amiguito, jugando con Soble, vamos por otro... Rockroof, Hatina, Sfield, Castform, Heracross, Tenochno, Ainkai, tenemos a Farolillo de Bienvenida, y... Un Slowking de Galar B, ya teníamos la evolución, así que ahora tenemos este, un Pokémon de tipo oscuridad, bastante copado de golpe, brusco, me encanta, ataques oscuros como Brebaje, o Palabra de Perdición, que loco, al final del próximo turno de tu rival, el Pokémon Defensor quedará fuera de combate, es buenísimo, es tremendo, Palabra de Perdición, me encanta, menos que el Pokémon del oponente cambie, lo quita de combate, me encanta, y Brebaje hace que descartes una carta de tu mano, y podés agarrar tres cartas, muy bueno, este es Lowking, si, a ver, y... Senda Blanca, Sima, la verdad es que tendríamos que ver si nos sirve jugar esta carta, pero bueno, vamos, vamos a ver qué hacemos, tenemos... Inkay, Diglett, y dos cartas raras, todo lo demás ya las tenemos, pero bueno, vamos a ver, un World Rain, y... Un Sarude, un Sarude que está bien, está bien, pero está bien, está bien para un masito de hierba, vamos a abrir otro más, me parece que ya es el último de esta tanda, Es el último de nuestro Reina de Escalofriante, ya tenía cartas como Candela, Golet, Cansform, Hatina, todavía no tenemos evolución, todavía no tenemos la última evolución de Hatina, y... Un Espíritu, ok, nos quedamos sin más sobres de Reina de Escalofriantes, vamos por 3D Voltaje Vivido, a ver si tenemos más Pikachus, más Pikachus... Tenemos, a ver, como nuevo nos salió a la Sally, a la señora Sally, además ya las tenemos, vamos por... Un Quagsire, a ver, voy a retroceder porque... Se me hace que si retrocedes, lo obligás acá a construir el mazo de cero, se me hace que es así, porque si no, podríamos tener muchas repetidas, a ver si funciona este truquito... A ver, tenemos un Arrokuda nuevo, tenemos una Kati, la carta de Kati no la teníamos, nos va a servir para nuestros vasitos de agua, y tenemos un... Raikku, mira este Raikku que está re bueno el efecto que sobresale del cuadro, esto si es rareza señores, esto si es genialidad, el truco puede funcionar, pero no... ¡Qué hermoso Raikku, Dios! Está así o si, tres tipos de energías, hoja, trueno y metal... ¡Oh, oh, si! Vamos a ver qué tipo de maraja podés meter este Raikku... Y... Un Lucario, que nunca está de más, nunca está de más un buen Lucario, con 160 puntos de ataque con impacto nudillo y 130 de vida, para un deck de metal es buenísimo, si... Ahora esperen que voy a retroceder de nuevo, vamos otra vez por voltaje vivido, a ver qué nos sale... Qué tipo de rareza puede salir... Tenemos... Yucle, energía de recubrimiento de metal... Flareon, me gusta este Flareon, todo foil, todo bonito... Y... Un Metagross, que cool, un Metagross con 170 de vida y la habilidad Campo de Levitación... Tupoca en el juego no tiene un coste retirada, wow... ¡Está bueno! Me encanta, para el mazo... Metal... Es genial... A ver, qué más, qué más, qué más... Vamos por... El sobrecito de Hergold and Soul Silver... Vamos a encontrar cartas clásicas... Acá está construyendo el masito de cero, porque... No tenemos muchas cartas clásicas, como se habrán dado cuenta... Vamos a abrir... Suaj... ¿Qué nos encontramos? Nos encontramos con... Energía, esta energía que tiene un Logia al fondo, está muy lindo el arte... Meowth... Clefairy de pancita... Koffing de pancita... Spinnerack... Quillfish de pancita... Un Gnow con su habilidad Flash... Skyplume... Un Slowbro Foil... Y... Un Clefa... Un pequeño Clefa con el pequeño Pokebody... Cara de dulces sueños... Mientras Clefa esté dormido, previene de todo el daño hecho a Clefa... Por ataques... Y subo ataque... Que necesita energía... Ick... Baraja tu mano en tu mazo... Y... Después roba 6 cartas... Clefa pasa a estar dormido... Nooo... Este es un... Este es un mas completo... O sea... Podés... Agarrar 6 cartas... Mezclar tu mas... Tu mano... Y... Lo proteges del sueño... Es buenísimo... Ven... Por eso sirven las cartas... Clásicas... Podemos entonces ahora con... El Bustercito de negro y blanco... Que te dan cuando ganas en los torneos... Está construyendo el paquete... Está construyendo el pack... Lo abrimos... Tenemos acá... Un dragón legendario... Y tenemos... Ta 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 ta... Darumaka... Snivy... Berly... Joltik... Panzer... Polder Plus... Duosion... Zepstrika... Y... Un Zekrom... De negro y blanco... Con el fondo blanco... Está muy bueno... Este... Me parece que... Este... Es... La misma carta que te encontras... En el mazo de Zekrom... Que tenemos desbloqueado... Pero con otro arte distinto... Y... Galvantula... La evolución de Joltik... Nooo... Muy lindo Buster... Me encantó... Y nos salió este Zekrom... Que está buenísimo... Para agregar al mazo... A ver... Vamos con... Este de Nobles... Victorias... Que tiene un Victini... En su Buster... Está construyendo el pack de cero... Está cargando la... Todo... Las imágenes de las cartas... A ver... Que sale... Que sale con este Victini enfurecido... Pa... Tenemos... Frile's... five... Stunfiss... Dinamo... Timbur... Hetmbr... Fraxure, la evolución de Axiom, un Stunkfish, pero Foil, ya tenemos dos Stunkfish y un Landorus, también con el fondo al estilo blanco y negro, está copado, no es de nuestros Pokémon favoritos, pero me alegro de tenerlo, tiene ataques cosecha abundante y Martillo Galar. Vamos por el siguiente, el Landorus es el que falta en el deck de Dragonite, porque tenés a tu Durus, tenés al otro, te falta el Landorus, ahí parten a la Trinidad de la Nube. Y ahora sí, vamos por próximos destinos de negro y blanco, que tiene un Mewtwo en su poster pack, tiene este Mewtwo a punto de hacer volar todo por los aires, y nos encontramos con un Pidobé. Un Bronzor, Pansear, Pikachu, Stardew, tenemos la carta de Estadio, de Centro, Pokémon, Lampent, lo tenemos ahí, Lampent, está con una forma como se toca la cabeza, como si estuviese preguntando algo, o te pregunte, ¿qué haces? Un Hippodon, un Bronzor, un Lapras, un Lapras, un Lapras, un Lapras ahí visitando la ciudad, pasando debajo del puente, que copado este Lapras. Vamos a, por otro, ah, tenemos otro más, tenemos otro más de próximos destinos, lo abrimos, y tenemos... ¡Hipopotas! Que raro, acá ya tenemos varias repetidas, como si ya hubiésemos tenido abierto varios de estos sobres, un Freelish, un Simi Sage enseñando las patas, Y un Regigigas X, un Regigigas X, a ver, veamos un poco que tiene este Regigigas, Martillo Furioso, hace 10 puntos de daño más por cada contador de daño en este Pokémon, Y Giga Poder, puedes hacer 20 puntos de daño más, si lo haces, este Pokémon, se hace 20 puntos de daño así mismo. ¡Ah! Como que vas acumulando daños y vas pegando más fuerte, pero está re bueno, está re cool, está re foil, me encanta. Vamos por otro sobre de... Tormenta Plasma, que tiene al Articuno en el Buster, que tiene al Articuno ahí en el sobrecito, lo abrimos... Y tenemos un... Scraggy, Swainov, Dogepi, Trubish, Patrat, Trubish, de nuevo, un Simiser, un Durant, que copado esta carta metal, Freelish y... Crinclan, no sé si a ustedes les gustaban acá, este estilo de cartas que tenía acá, todo el borde azul, tenía acá el simbolito del Equipo Plasma, me parecen re copados estas cartas. Además de que introducían a los Pokémon metálicos así con este... con este borde que daban Reveal estas cartas del Equipo Plasma. Pero bueno, vamos por más. Tenemos... Al borde de Guardianes, ahí con nuestro Ninetals en el Buster. Lo abrimos y... Energiada. Barbotch. Fletchy. Whipping Bell. Sligu. Fletchinder. Poción máxima. Cura todos los puntos de daño de uno de tus Pokémon. Si lo haces, descarta todas las energías unidas a ese Pokémon. Me sirve un montón esta carta y... Un Drampa GX. Drampa GX Aver. Tiene el ataque Tajo Justiciero. Descarta una energía especial del Pokémon activo de tu rival. Me copa bastante. Y cólera. Si tus Pokémon en banca tienen algún contador de daño sobre ellos, este ataque hace 60 puntos de daño más. Está bien. Está bueno. Y a ver. Gran rueda GX. Pon las cartas de tu mano en tu baraja y barájalas todas. Después roba 10 cartas. Noooo. No se puede usar más de un ataque GX en un partido. Obviamente, en los ataques GX solamente puedes usar uno por partido. Son ataques muy poderosos. Muy copados. Pero si, esta carta es buenísima. Nos re sirve el Drampa GX. Vamos a meterlo en algún mazo. Lo vamos a hacer. Y ahora vamos por los últimos sobres de esta tanda. Wow. Hoy si abrimos un montón de sobres. Hoy si ganamos un montón de partidas. Y ahora si vamos por unión de aliados. Que tenemos acá. Snorlax junto con el pequeño Eevee. A ver. Energía de oscuridad. Un hola. ¿Qué hace? Yodu de Alola. Uchina. Stardew. Este Stardew es como muy de anime, ¿vieron? Pero esta muy linda. Emolga. Monkey. Disco de agua. El Silvery GX. Al que este unida esta acá. Tal es un Pokémon de agua. Ah. Puedes cambiarle el tipo a tu Silvery. GX. Golduck. Meridia. Y... A ver. Un Mandibus por acá. Nuestro Pokémon buitre. Y un Convalion GX. Convalion GX. Veamos. Tiene la habilidad símbolo metálico. Cada uno de tus Pokémon que tenga alguna energía metal unida a él. No se puede ver afectado por ninguna condición especial. Elimina cualquier condición especial que afecte a esos Pokémon. Wow. Te los re protege. Después tiene Sable. Duelo. Que está bien. Causa 60 puntos de daño si tienes una carta de estadio en el juego. Y... Regla 0 GX. Durante el próximo turno de tu rival sus Pokémon no pueden atacar. Me copa. Te recontra. Salva. Te resalva las papas de cualquier efecto. Y con eso te salva un turno. Es buenísimo. No. Que cool. Que hermosa carta. Vamos por... Ahora sí vamos por el último. Antiguos orígenes. Que puede salir cualquier cosa. Así que... A ver. Va a ser el último sobre. Así que tenemos que tenerle mucha fe. Este sobre. Vamos a abrirlo. Tenemos ahí. Un Tiranitar con de todo. Nos sale un... Un Spinarak. La Arpesta. Magica. Persia. Persia. Un Baltoy. Un vínculo espiritual de Tiranitar. Un Velosom. Uff. Esto está buenísimo. Como... Un brazo ecológico. Un Podibon. Y... Un Entei. No está mal. No está mal. Me copa Entei. Así que... Wow. Bueno. Esto ha sido todo. Esto ha sido todo en esta ocasión. Espera un momento. Nos quedan 217 Poke Pesos. Vamos a buscar un sobrecito más. Un sobrecito más para cerrar esta tanda. Vamos a buscar una... Un sobre... Un sobre viejo. Si. Vamos a buscar un sobre antiguo. A ver que nos podemos encontrar. A ver... Tenemos... Tenemos de todos. Tenemos de Darkrai. Tenemos ahí... Algunos que queramos buscar. Explosión Plasma. Tenemos acá los de... Ah. Estos. Tenemos también. Los de... XG Evolutions. Wow. Pero bueno. A ver. Si nos encontramos. Nos encontramos alguno que esté muy grosso. A ver. Tenemos acá otro XG Evoluciones. Pero cuál es la diferencia entre ese y este que vimos antes. Este es el XG Solo. Y este es el Evoluciones. Hmm. O tenemos lo de Sol y Luna. Que también tenés bastante acá. Como los de vínculos. Que me copan mucho. Si. El de vínculos. Están muy cercanos a los otros sobres. Así que vamos a abrir... El de Evoluciones. Vamos a abrir el de Evoluciones. Para cerrar esta tanda de Unboxings. Lo abrimos. Vamos a Colección. Y ahora sí. El último paquete de esta tanda. Tenemos la posibilidad de tener cartas clásicas como de cartas muy copadas. Las Mega Evoluciones de tus Pokémon favoritos. A ver. Tenemos un Electabuzz. Clásico. Un Drowsy clásico. Bonito clásico. Y Doran clásico. Machop clásico. Vista del Profesor Oak. Un Metapod. Cambio. La carta de Sandrew. Ahí todo foil. Y... Un Chansey. Un Chansey. Un Chansey que te digo. Este Chansey clásico te digo. En la carta original de la primera generación. Costaba un huevo. Costaba un huevo. Como el propio Chansey. Realmente una de las primeras cartas que vos decías. Esta carta te recontra servía en las barajas Holdis. Pero si. En esta reversión. Obviamente cuesta un poco más. Más barato. Así que. Nos encanta tener este Chansey. Porque es icónico. Es icónico de esa generación. A ver. Con doble filo te hacía 20 puntos de daño. Pero se hacía 20. Va. 80 puntos de daño. Pero se hacía 80 de daño a sí mismo. Se ve una locura jugar este Chansey al día de hoy. Pero me encanta. Bueno. Esto ha sido todo. Esto ha sido entonces. El Unboxing. La prueba del mazo de Cynthia. Que realmente no. No rindió tanto. Jugando en un torneo. Capaz. Tengamos que jugarlo. En. O sea. Individualmente. Capaz funcione mejor así. Pero bueno. Esperemos que esto te haya divertido. Esperemos que esto te haya entretenido. Y nos vemos en una próxima edición de RDC. Yéndonos siempre. Derechito al vicio. Con más reseñas. Con más unboxings. Con más videos random. Semana a semana. Siempre. Pero bueno. Antes de irnos. También quiero agradecer a los que siempre nos ven. Y a los que siempre nos comentan. Muchísimas gracias. Nos vemos en otra ocasión.